Quizá en la memoria siempre queda el primero, pero la magia de Sildavia y la calidad de Sildavia era bastante superior, pienso a lo hombre. Independientemente de lo que estábamos haciendo, que era muy bueno y que a la gente le gustaba mucho, nosotros nos lo estábamos pasando muy bien. Yo creo que eso se escucha en los primeros discos de La Unión. He producido otra gente y tal y nunca se ha dado esa sinergia.